Buenas tardes, quería explicar lo que pasó. Es un tema que me ha afectado mucho. Fue a sacar el córner, bueno, empezaron algunos a hacerme el grito del mono y para quitarle el hierro empecé a bailar el mono para quitarle el hierro y no girarme a insultar o algo más. Y nada, quería decir que no tengo nada en contra contra la afición del Atlético de Madrid. Es una parte de esa afición que vino que me hacía eso. Y nada, quería explicar eso para que la gente supiera lo que pasó. En ningún momento ha sido una falta de respeto de la afición del Atlético de Madrid. Solo porque fue una provocación en un tema que me ha afectado mucho y que me lo hacen en muchos campos. Y que yo creo que tienen que acabar este tema del, no sé si es el racismo o es falta de respeto, pero tienen que acabar ese tema de que los jugadores negros les hacen el mono. Y ya está.